ahí estamos entonces ya con el pastelito pequeñito que tenemos ahora lastimosamente nos pasó un accidente quien quiere contar el accidente llegamos aquí y sólo lo abrimos y se pegó a la cara el problema es que una pastelería debía tener una caja indicada para un tipo de pasteles que ellos venden el problema la salación pues entonces este viene una caja pachita donde cabe cabalito lo que la idea la idea era de que quedara el logo de sabor porque ahí en medio cabalito ahí está pero como la gente chambona que venden los pasteles mira de pachita como es de la caja poner al lado así así despachita en la casa exacto entonces el pastel es quizás más alto que la caja entonces cuando lo cuando le empacaron dan la tapa de arriba la dieron un poquito levantado el pastel entonces en la traída por accidente imagino que quizás alguien puso la mano algo no sabían que venía ahí o algo entonces la parte de arriba tocó la carátula de la gladys y dijo me la llevo dijo esa la llevó a la pobre gladys y ya quieres que haces con cara sin cara entonces pero bueno la idea era de qué entonces ahí estaba el logo del salvador 4k que ya todos lo conocen de todos modos pero ni modo lo importaba y hasta el número 50 mil también en medio se mueve al antiguo alcanzó ahí pero como no teníamos el el número de los 50 mil aquí entre todos nos la ingeniamos para crear un 50 mil con puros pastelitos así que si alcanzan a ver ahí dice 50 mil vamos a tomar una foto para tu face una foto para tu face va entonces ahí está el 50 mil formado con pastelitos de esto cómo se llaman entonces con puros cupcakes lo formamos el 50 mil aquí en el sabor se conocen por quequitos así los conocemos aquí y para el pastel queremos agradecer a una persona que el nombre es hidrail que ella dijo que iba a patrocinar el pastel así que así que gracias a ella teníamos el pastel así que gracias hidrail se llama esta vez nosotros no íbamos a comprar pastel porque como que ya no íbamos a quedar yo creo que la diabetes tuya por eso es ya sin mentiras entonces dijimos no mucho pastel pero entonces nuestra amiga pues dijo les voy a enviar para comprar el pastel y aquí está verdad entonces gracias a ella y como le decimos sucio sucedió un accidente y pequeñito pero pues no cambia nada ya saben todos que estamos cerrando 50 mil suscriptores y el pastel está bonito gracias también para el chulo para comer también hay que ver las caras de la gladiación reflejada entonces estamos celebrando los 50 mil suscriptores 50 mil 50 mil como dijimos anteriormente la mitad de la mitad de la meta ya gracias a dios ya alcanzamos y como dice allá 50 mil 50 mil suscriptores otra foto para tu feliz entonces 50 mil suscriptores gracias a todas las personas que han optado por suscribirse y los que no lo han hecho por favor aquí en la parte de aquí de aquí abajo aquí donde está apuntando mi dedo aquí aparece un botón que dice suscribirse y si está en inglés pues dice suscribe y la ventaja es que cada vez que nosotros subimos un vídeo de un juego aventura lo que sea ahí le va a llegar una notificación a su celular y si está en la computadora igual le va a llegar una notificación entonces esas son las ventajas de suscribirse y que no se pierden prácticamente nada de esta historia de la vida real que nosotros ahí llevamos así es de que vamos a proceder entonces a encender si es que se puede porque tenemos un montón de velitas ahí vamos a tratar de encender las velitas vamos a soplarla vamos a ver a quién le estallamos la cara así es que si no nos vamos a echar pero algo vamos a hacer para aclarar que después vamos a llegar hasta los 75 mil hasta los 75 mil vamos a hacer otro otra celebración verdad gratis y otro pastel ya imagina que apenas va a salir de otro y querer de una y va a querer entrar a otra entonces a los 75 mil vamos a hacer otra celebración así parecida a esta que nos hemos divertido le hemos pasado bien hemos comido gracias a dios y todo todo así que a los 75 esperamos que sea pronto para toda la gente que se va a suscribir muchas gracias gasolina alguien que estienda por aquello las comitas un favorito para armando se quemó don pollo y también aquí es el que mueve es que sí es que sí mirad en medio cuidado en navidad puro foquito navideño para mí no lo que lo haría no más que va a mirar vaya deseo deseo vamos a soplar entre todo este pastelito el grandecito pastel ahí está la coma también ya tiene las las velitas por allá y vamos a la cuenta de tres a la cuenta de tres entre todos sin escupir lo bajar que tampoco vaya pues démosle a la una a las dos y a las no hay que desperdiciar el tiempo muchas gracias a todos esos 50.000 ya vaya a los niños que les gustan apenas ya es un número grande ya 50.000 a esa amiga sí 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 gracias a Dios a todos también yo me voy a multiplicar al triple faltó con el triple sí gracias gracias todos porque que nos pelearon vaya pues no la esperamos no 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 jalada jajaja ya que hora de estar poniendo la velita vas a creer no vean no se come vos se saía jajaja ya son velas nomás no se comen no se comen jajaja jajaja y yo también andaba jajaja no se comen vos también andabas po ajá yo quité de acá ah vos quitaste y comiste algunas jajaja jajaja le voy a ver entonces ahí estamos con yo quería comer pastel quien quería comer la ceniza ay ve que la ceniza oy ni la ceniza oye se chilinito la chilinito la chilinito la chilinito La glada está aburrida que la revienten. Dejemos a los barras. Una esquinita, esa esquinita. Ahora nos queda un bayunco que se mira la cabeza así que ahora va a hacer un poquito. No, no vayan a asumir mucho. No, ya estoy. Vaya. Vaya, mía. Así es. Con amor y paz. No, 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 por favor. Es una hormiga de hormiga, va. Ahí está, va. Ya comienza mejor hormiga. Vaya, 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 déjame la prueba a comer pastelito. Vaya, Wendy le pasó a la repartición. Venía a partir. Sí. Una gota para tu face. Ahí va la base, pues. Ay, no. Sí, lo sabes, lo que va a acabar. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todas esas personas. Gracias. Que han estado. Gracias. A todos los inventores ahí. De México. Gracias a todos. Saludos para todos los que me ven. Saludita. Bueno, entonces, gracias, como les decía, a todas las 50.000 personas. A la raza mejor. A toda la raza van. Niña, de misa van. A todos. Vaya, niña. Vaya, dice, Armando. Vaya, niña. Ustedes hacen posible. Vaya, niña. Sí, claro, claro. Nada más que ustedes. Entonces, a los 75.000 vamos a hacer otra celebración igual. Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Y luego a los 100.000. También, primero Dios va a ser luego. Va a ser pronto. Esperamos. ¿Qué, hermano? ¿Qué, hermano? El millón va a ser pronto. Sí, también, también. Ah, bueno, lo que les decía también la última vez, que a los 100.000. A los 100.000 nos vamos a desatar todo. Ay, nos vamos a desatar. ¿No va a ser un cambio de lucro? Hasta los hombres. Hasta los hombres tienen que desatarse. ¿A los hombres? ¿Quién quiere que me ponga falta? Va a decir, va a decir, la niña Cuquita, va a decir. Eña Cuquita, ¿están desatadas ya? Sí. Ella va a decir, yo ya no desatadas. Están pidiendo el reto que los hombres quieran desatarse. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No, que le hombre! ¡Ja! Este, nada, lo que les decía que a los 100.000, YouTube manda un reconocimiento, es una plaquita. Es una plaquita que se llama, una plaquita de plata, dice. O sea, no es de plata, va a decir, no que es plateado el color. Entonces, el propósito era llegar a esa meta donde YouTube manda esa plaquita y mostrársela con mucho orgullo a todos los suscriptores. Mientras aquellos están topar y topar por allá. Mami, ¿le van a dar duro a las mujeres que no me entienden? ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Está metiendo! ¡Hola! ¡Tú metiendo! ¡Vamos, eh! ¡Estoy viendo así como dice! ¡Gayitas, así como ven los caros! ¡No, para ahí, gracias a todos! Creo que ya están aburridos. ¡Gracias a ellos, pues llegamos a los compañeros y suscriptores! Gracias a todos mis amigos ahí, pues. Estoy esperando que cuando se deja el aniversario del canal, también sea al millón. ¡Ay, que quiera! Los 100.000. ¡Sí, ya vamos a comprar! Ya falta poco para el aniversario del canal, ya falta poco también. También para el aniversario vamos a hacer también. Entonces, sí, un cumpleaños. Ahí vamos a contar el cumpleaños feliz. Y vamos, donde iniciamos ahí, vamos a ir a celebrarlo. A las seis piezas. No, pero es que el canal no inició eso. Inició con un video de alguna calle de El Salvador, eso que vamos a esa calle. No, pero donde progresó fue en la sequía. No, pues sí, como les decía, había varios videos, un par de videos que hicieron virales, pero, este, bueno, ahí vamos a ver dónde lo hacemos, pero... Ahí está bonito. El, como decía, el 30 de... Y vamos a llevar de vuelta a bañar a los perritos. No, es donde uno salta, es. Ajá. No es ahí, es donde uno salta. Más bajito, ¿ah? No, pero ahí está la... Pero es en el muro, cuando vos te llamas. El dique, cabal, el dique se llama. Ah, pues ahí cabalito. Ahí aún me ha recordado de la nave, decía que era chilena. No, para que aquel que no le acuerda, fue mi cumpleaños. ¿Quién? Que era el 31. Ah, aquel que dijo que el 31, pero que al final pura mentira. Cabal, cabal, cabal. ¿Entonces el canal ha de cuando cumpleaños? No, es decir, tenemos claro que es el 30. Además, bueno, ahí te chequea, ahí te aparece la fecha que se creó el canal, la cuenta de YouTube. Hola, mi amor, yo, usted. No, yo, mi amor, no. Ah, usted, aquí. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. El video me lo van a cortar porque está entrando llamadas, así que los dejamos. Muchas gracias a todos y recuerden, aquí se pueden suscribir, aquí abajo. Gracias, 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 mil gracias y nos vemos a los 75 mil suscriptores. A eso les pedimos. Ah, y debemos del juego porque ya se nos hizo no.